Con la finalidad de contribuir en el tema de seguridad ciudadana, los responsables de seguridad ciudadana del distrito de la banda de Chircayo sostuvieron una importante reunión con los vecinos de la Asociación de Vivienda Villa Autónoma, donde acordaron conformar una nueva junta vecinal ante la urgente necesidad de frenar la ola delincuencial que ha venido sufriendo este barrio. El mayor en situación en retiro de la Policía Nacional del Perú, José Humberto Castillo Lescano, gerente de seguridad ciudadana del distrito de la banda de Chircayo, confirmó que viene trabajando arduamente con la sociedad civil ante estos hechos de incidencia delictiva, por lo que desde ya se viene disponiendo la presencia del personal del serenazgo en diferentes puntos estratégicos. Por su parte, la señora Pilar Soriano Fasanando aseguró que a muy tardar, hasta el fin de marzo, se van a estar implementando las juntas vecinales debidamente implementadas para los patrullajes inopinados. Justamente cumpliendo las disposiciones de nuestro alcalde, la política de alcalde es integrar a la población de la banda a fin de brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana. Hoy día hemos venido a conversar con los dirigentes para fijar una fecha, una próxima reunión para la conformación de la punta vecinal, a fin de que esta sea juramentada y reconocida por las autoridades. Ajá. ¿Qué las conclusiones se están sacando? Porque los vecinos están desesperados, mayor, por los hechos delincuenciales que se está dando en esta parte del distrito de la banda de Chircayo. Sí, así es. Como usted sabe, nos hicimos cargo recién en el medio de enero y se ha visto en parte afectada esta zona, esta zona que es muy hermosa. Acá es la banda, como dicen, este es el pulmón de la banda y el pulmón también de Trapoto, esta zona. Entonces queremos priorizar, como le digo, la aseguración en esta parte. ¿Se va a colocar estratégicamente serenos en el ingreso y salida de lo que es Villa Autónoma? Así es. Se va a intensificar el patrullaje acá, el patrullaje del personal motorizado, así como el patrullaje integrado, que va justamente serenos con la policía dentro del vehículo. Hemos quedado ya de acuerdo, coordinado con nuestro presidente del comité que tenemos acá de Seguridad Ciudadana, que es el señor Lenín Solzón, que no está presente por motivo de trabajo, pero el comando nunca muere. Yo estoy con él trabajando, estamos coordinando toda esta información ya lo va a hacer pasar, le va a comunicar al señor Lenín y al señor Tello y vamos a ponernos de acuerdo la fecha ya para que seguramente, ya que este comité conformado el año pasado no se había hecho la, ¿cómo se dice? No se ha legalizado en la municipalidad ni en la policía debido a que nos pedían un sinnúmero de cosas. O sea, nos hacían un problema en la banda, que tienes que presentar esto. Entonces, la cosa es que me da el gusto de que el mayor de Castillo y más la suboficial que está presente también, igual, igualmente lo que es aquí el responsable de lo que es este Seguridad Ciudadana de la banda. Es un retirado, un mayor retirado. Y me da el gusto de que nos están dando ya el ánimo de seguir trabajando y que se va a trabajar inmediatamente porque este tema de Seguridad Ciudadana es del momento de hacerlo. Y ya no dejar que se vaya pasando meses y meses que me traes este documento, que me traes... No. Entonces, esa es la facilidad que nos están dando y nos vamos a poner de acuerdo ya para la fecha para que seguramente la nuestra directiva y también esté una parte, al menos una parte de la población acá y obviamente también tenemos que unirnos con la parte alta porque también es parte de nosotros porque ellos, la única vía de ingreso de ellos es por Villa Autónoma. Ajá. Y tenemos que trabajar también con el presidente que es el señor Esteban, también está preocupado, me llamó y él también por motivos de trabajo no ha estado presente porque yo le invité. Me dijo que no va a poder estar, pero para esa juramentación va a tener que estar también la parte alta, vamos a invitar.